Nosotros estamos aquí, somos del sector de Villalinda, tú sabes, donde hace cuatro años se declaró que el sector de Villalinda era un barrio seguro y hoy el barrio ha pasado a manos de nadie. Entonces, nosotros vamos a hacerle una visita hoy a General para ver qué es lo que está pasando, porque la patrulla que estaba asignada al sector de Villalinda, que bajaba hasta tres veces el diario, hoy no se sabe a quién se ha asignado porque tampoco se ven en la calle. Mucho menos se ve la guagua que decía la pipiota, pero mucho menos se ve la policía patrullando. Entonces, ahí había dos intentos de domicilio, como usted es testigo, que fuimos la vez de la doña de Coimado. La policía no ha ido, más nunca, a darle seguimiento a ese caso. Después pasó otra, por lo menos la discrim está haciendo su trabajo, porque no nos podemos quejarle la discrim, pero cuando los piperitos lo traen aquí, con la prueba en la mano, primero llegan allá, que la discrim o allá hay el guaguay paiqueo. Entonces, nosotros queremos ver qué es lo que está pasando, que si hay que para los piperos y los que andan robando plata y los que andan robando bombas, no hay justicia. ¿Cuáles son los hechos que se han protagonizado para allá? Mira, primero fue la doña de Coimado, que usted fue, que fue obra de Dios y el vecino, ella pataleó y no la llegaron a atracar. Luego, después pasó con un incapacitado que le llaman Happy, que está preso el muchacho, se entregó aparentemente. Pero la policía no es capaz de bajar y decir qué fue lo que pasó. O sea, de investigar, usted pide que se investigue. Mira, supuestamente a Happy el incapacitado fue para atracarlo, pero el muchacho está preso. Pero hay uno que está asustado en el barrio, que le llaman Núñez, que Pichote ya está cansado de traerlo aquí. Y qué sucede, lo traen con la bomba, lo traen con el motor, lo traen con esto, y al otro día está en el barrio. Entonces, ¿qué es lo que la autoridad está buscando? Que un agente serio de la Junta de Vecinos se enchaque con una cosa que no vale la pena. Bueno, en el año 2002 se entregaron cinco viviendas ya por la Fundación Padre Ejo Club, donde Chubac que decía que Villa Linda era una de las comunidades seguras, donde hoy Cuba no es cierto, porque nosotros vengamos aquí a traer esta denuncia, mano escrita, para que ya las autoridades tomen carta en el asunto, la cual no aguantamos más ya. Ya tengamos que vivir como los indios vivían en Comarca, unidos, para enfrentar las situaciones que nos aquejan en otro sector, el cual la policía no ha abandonado, no la vemos por allá, en ninguna parte, patrullando, y nos tienen abandonados. Nosotros entendemos que la policía tiene que hacer su papel, como lo hace el DICRIM, que cada vez que vengamos aquí siempre nos da la mano. Sí se registran esos robos de platanito, guineito, una paila, un caidero, todo lo que se deje afuera, la gallina, pero la policía no toma nada, escarten el asunto en esta situación. ¿Conocen a los delincuentes? ¿Ustedes lo conocen? Sí, tenemos un antisocial ahí, el cual ha caído preso muchas veces, Núñez, pero viene aquí, lo dejan y de nada no vale venir, no sé qué hace la justicia en esa parte. ¿Ustedes se han querellado normalmente? Sí, se han querellado muchas querellas, ya he visto aquí, un tiempo atrás salió ahí por una bomba, y a los dos días para afuera le dieron. ¿Están trayendo documentos entonces ustedes de este día de hoy? Sí, estamos trayendo documentos al general Natera para que él tome cartas en el asunto en base al sector Villalinda, el cual se encuentra olvidado por la policía de aquí, de San Francisco de Macorí. ¿Qué horario piden ustedes que la policía patrulle? Bueno, nosotros pedimos horario de la noche, pero mayormente a las 24 horas que haga un patrullaje continuo, no que vayan una policía y se dejen ver y se vayan, o vayan a estar ahí mirando a la muchachita, eso es lo que hacen. ¡Gracias!